La quebrada, el líder social fue asesinado delante de sus hijos de 3 y 6 años. Y el sicario estaba hablando supuestamente por celular y le disparó en repetidas ocasiones. Un arma abandonada a escasos metros del lugar del homicidio es la principal pista que tienen las autoridades para descubrir quién dispuso la muerte de Belisario Benavides de 35 años. Se está haciendo la investigación para determinar si fue la misma con la que ultimaron lastimosamente la vida del señor Belisario. Belisario Benavides era integrante activo de la mesa de derechos humanos de Rosas Cauca. Llegó a este municipio hace 9 años desplazado por la violencia del sur de Cauca. Era uno de los representantes queridos que estaba funcionando frente a todos los hechos que se presentaba en la mesa. Las autoridades investigan si su muerte tiene que ver con iniciativas que lideraba en contra del microtráfico en Rosas o con un posible litigio de tierras.